Les agradezco la presencia y la organización de este evento. La Seguridad Social en Guatemala ha desarrollado muchísimas tracetas que vimos hoy. Tenemos muchas necesidades, tenemos muchas cosas que hacer. Ya los expertos y organizadores han dicho la visión que se tiene. La verdad, esta administración creo que ha hecho pasos gigantes en elaborar y prestigiar la Seguridad Social en Guatemala, que tenemos tanta necesidad. Creo que tenemos que crecer más, tenemos que trabajar con el gobierno para hacer cambios en la estructura social, política y económica. El trabajador informal tiene que ir disminuyendo, ya que la formalidad nos va a dar mucho más protección que el Seguro Social tiene que hacer. Cuando se fundó el Seguro Social en el 46, la visión era tener universalidad en el año 2000. Sin embargo, por múltiples razones no se logró, pero ahora se está logrando y creo que vamos en un buen camino. Así es que Guatemala, nuestros países necesitamos una cobertura no solo de salud, sino social, política y económica. Es difícil decir cuál es el mejor sistema de salud en el mundo porque no existe uno que sea 100% efectivo. Sin embargo, hay países que nos han dado ejemplos. Uruguay es uno de ellos, Canadá, Chile, antes de sus conflictos tenía muy buena cobertura. Así es que estamos aprendiendo todos. Creo que este tipo de interacción, de discusión, de presentación, nos activa y estimula. Principalmente estamos en el mundo académico y político, que quisiéramos combinarlo. Muchas veces se dice que no es compatible, pero yo sí soy el fiel creyente que la academia y la política pueden trabajar juntos. Tenemos una visión formativa, una obligación de proveer bienestar a la sociedad. Tanto los políticos como los médicos tenemos la obligación ética y moral de dar el bienestar. El bienestar, no la ausencia de enfermedad, sino el bienestar a la sociedad, como dice la OPS. Así es que los quiero felicitar. Muchísimas gracias por este evento. Que sigamos discutiendo y que toda la experiencia que tiene América del Sur, principalmente Uruguay, sea de gran servicio para esa visión y ese desarrollo. Y creo que los dirigentes y las personas que estamos en las posiciones de academia y medicina, tenemos la obligación ética y moral de esta formación. Muchas gracias, señor presidente de la Junta Directiva, y a la Junta Directiva, que ha hecho tanto esfuerzo por elaborar y hacer, no solo este evento, sino una reconstrucción de la sociedad social de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.